Y aquí hay una que más o menos le pegaron cacho. Wendy, bienvenida a quien tiene la razón. Gracias por estar con usted. No, gracias. Ella le está diciendo a su prima, no te traje para eso. Tú vas a ver, a esta le va a encantar esa vagabundería. ¿Qué fue lo que hizo tu querida primita? Bueno, doctora, en primer lugar me siento muy indignada, enojada y muy decepcionada. Yo tengo dos niños. El padre de mis hijos prácticamente se desapareció. Ay, qué cosa tan rara. No tengo tiempo para mi persona, me dedico a trabajar, a trabajar, por el bienestar de mis hijos, porque yo soy padre y madre para mis hijos. No, usted es mamá. Mamá soltera se llama eso. Se puede decir, bueno, pero... Porque usted no tiene pene. Nunca usted va a sustituir al papá, pero siga. Ok. Yo necesitaba a alguien de confianza, alguien con quien contar. Le planteé la situación a una de mis primas en Nicaragua. La traje en Nicaragua. Se lo dije... Le planteé la situación y ella estaba de acuerdo con eso. Yo pude reunir y le pude hacer los papeles a ella para traerla de Nicaragua para acá a Miami para que me cuidara a mis hijos. Por medio de la vecina me entero que de vez de ella estar cuidando a mis hijos, los hijos míos pasan metidos en la casa de la vecina y ella, con el noviecito, que prácticamente era un ex mío, ¿ok? Metida en mi casa mientras yo estoy trabajando. O sea, ¿qué tiempo tuvo usted de relación con el que es ahora novio? Dos meses. No fue una relación larga porque yo no tengo tiempo para mí. Yo no tengo tiempo para eso prácticamente porque me la paso trabajando todo el día. Por eso yo no puedo cuidar a mis hijos tiempo completo. Pero usted tuvo dos meses de novio. Solamente dos meses. ¿Y ella sabía que había sido novio suyo? Sí, ella lo sabía. Entonces, ¿ella está haciendo chacachaca en la casa suya con su hijo? Yo los encontré a ella, la encontré revolcándose con el ex novio mío en mi cama, en mi casa, supuestamente cuando ella estaba cuidando a mis hijos. Por medio de la vecina yo me vengo enterada porque yo no le cría nada a ella. ¿Y cuál es la parte que más le molesta? El hecho de que me esté dejando abandonado a mis hijos porque se supone que yo la traje a ella, que es prácticamente mi familia, alguien de confianza, porque yo no puedo meter tampoco a cualquier persona a mi casa para que me cuide a mis hijos. Sí, también cuando uno trae a una persona, uno tiene un proyecto, tiene un plan. Bueno, vamos a llamar a la prima, que venga Xiaomi por aquí. Xiaomi, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Siéntese, por favor. Cuénteme, Xiaomi, ya oímos esta parte de la historia. ¿Cómo la ve usted? Bueno, yo me quedo asustada. Esta mujer es malagradecida completamente. Malagradecida. Tú eres malagradecida, eres malagradecida, mija. Un día ella viene y me llama, me dice en Nicaragua, prima, ayúdame a cuidar a mis hijos, que yo estoy mal aquí, que tú sabes cómo estoy aquí. Ok, dije, una oportunidad, te voy a traer, te voy a dar todo. Me vine. Yo paso con este niño las 24 horas del día. Yo no salgo ni a la calle, yo no conozco casi este país, pero tengo seis meses hasta estar aquí. Yo le apoyé en todo y ahora viene a decir que yo no le cuido a los niños, que me quedo con el vecino, que yo se los dejo a los vecinos. Esto es mentira. Yo siempre... Pero es verdad que te estás revolcando con el que era novio de ella. No, no me estoy revolcando. Ay. No me estoy revolcando con el novio de ella. Es mi pareja actual. Bueno, perdón. ¿Y qué fue lo que estabas haciendo en la casa mía? Es verdad que tienes una pareja con el que era novio de ella. Era su novio. Y es verdad que le dejas a los niños con el vecino para poder tener ese novio. No, no se los dejo con el vecino. Simplemente, cuando él llega, está la vecina, no puedo estar con los niños ahí, le digo, le pido el favor, porque ella llega siempre, me pide el favor de que también le vea a su niño. Entonces, de vez en cuando le pido el favor que me lo vea. Ah, ya. No es siempre. No, no es siempre. Ya. ¿Eso fue una vez entonces? Sí, solo una vez. Eso es lo que dices tú, pero yo no sé. Si no fuera por la vecina, yo no le creo. Y yo te lo pregunté a ti, porque se supone que tú eres de mi confianza. En la maroma con el muchacho, no entiendo. Porque la vieja bichera, la vecina, llamó, cogió el teléfono y la llamó a él y él llegó. Si no lo hubiera, me encontró. Bichera, ay Dios mío, eso no es una mala palabra. En Puerto Rico. En Puerto Rico sí, pero... Pero ¿qué quiere decir usted con eso? Para mí es chismosa. Ah, bueno. Ya. Bueno, ¿y la relación va en serio o qué? Sí, vamos muy bien. Sí. Tenemos un rastro muy grande. ¿Y tú no te sientes rarita con ese muchacho sabiendo que antes se revolcaba con ella? No, pues lo que pasa es que me sale la oportunidad, yo no salgo todo el tiempo. Ella le sale la oportunidad de venir, le sale la oportunidad de revolcarse, le salen todas las oportunidades. Tú feliz de la vida. ¿Quién no quisiera estar así? No, yo no podía dejar esa oportunidad de ir así. Y es que es un tremendo partidazo el tipo que no se podía dejar pasar. No, tampoco es partidazo, pero me siento tranquila con él. Claro. O sea, de estar tapando el huequito por lo menos. A ver, por lo menos... O sea, el huequito libre que tienes de cuidar a los niños. Y, por ejemplo, no puedes decirle a tu novio, mira, mi prima viene a las 8 de la noche, vamos a salir después de las 8 porque yo tengo que cuidar a los niños, no puedes administrar el tiempo. No, claro que no. O es que te calientas y tienes que resolver en el mismo momento. No, no me caliento. Ella pasa las 24 horas del día trabajando. Yo no tengo tiempo. Yo debe ser. Pero, ¿cómo va a trabajar 24 horas? ¿En qué momento hizo los hijos en el trabajo también? Por eso me llamó, para cuidárselo. ¿Pero a ti te pagan por hacer eso? No, no me pagan nada. ¿Ah, nada? El viaje. ¿Eso lo estás haciendo de cariño? Sí, porque es mi prima, es mi familia, yo la adoro a ella. Pero yo te planteé la situación antes de traerte. ¿Quién le paga por...? Vámonos a una pausa, como bien dijo la princesa colombiana. Y cuando regresemos, vamos a ver qué será lo que quieren las negras, ¿no? ¿Qué será lo que quieren los negros? Porque yo no entiendo qué es lo que ella quiere. Que le devuelvan al novio. No, y además hay otra cosa que sería. Porque tenemos aquí a esta señora, que tiene dos niños, Wendy, y entonces ha traído una prima de Nicaragua para que le cuida a sus hijos. Pero, ¿qué pasa? Que la prima se enamoró y tiene una relación con un exnovio de ella, pero novio por dos meses. O sea, que eso ni novio es. Porque ella dice que no tiene tiempo de tener novio, pero lo tuvo dos meses. Y ahora ella la encontró en la cama con el tipo y dice que la vecina fue que la llamó y que entonces ya no está cuidando a los niños y que ella es una vagabunda y que quiere que se vaya de su casa. Pero vamos a conocer a la vecina que contó todo, porque como que no está claro este asunto. Vamos a llamar a Celeste, que venga por aquí. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, Celeste. ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que usted contó? Porque ella dice que usted también a veces le pide que le cuide un poco a su niño. Sí, doctora. Y que ella lo que le pidió fue que cuidara un poquito a los niños para ella tener un poco de chaca-chaca con el novio. Mire, doctora, yo soy vecina de ella, soy muy amiga de ella. Y pues yo me di cuenta cuando trajo a la prima. La prima es una muchacha descarada. Inclusive, vaya, le llegó a quitar el novio. Ella pasa encerrada en la casa. Los niños pasan en mi casa. ¿Verdad? Ella pasa. Es cierto, hay veces que ella me cuida a los niños. Pero es muy rara la vez. ¿La descarada te cuida a los niños a veces? Hay veces porque yo tengo que salir. ¿Verdad? Yo le dije a mi vecina lo que estaba pasando. Mi vecina le creía más a la prima. Claro, es fanfamilia. Un día yo le dije, mira, dame tu número, yo te llamo. ¿Verdad? Para que cuando esté pasando lo que esté pasando, yo te aviso. Señora, dice la muchacha, la prima, que eso fue una vez. No. Bueno, ha sucedido. Es casi siempre. Es casi siempre. A ver, pero es que una cosa es que tengas a una prima, a otra que tengas a una trabajadora en tu casa, y a otra que tengas a un esclavo en tu casa. Claro. Porque no entiendo a qué hora ella tiene vida. Una cosa es que la hayas traído. Miren, ella tiene vida. Eso yo no lo puedo hacer. Yo trabajo todo el tiempo completo, pero en la noche yo tengo que llegar a mi casa a ver a mis hijos. Ella lo puede hacer cuando yo llegue del trabajo. Entonces, ¿qué pretendes tú? Que tu prima... No es 100% gratis. Lo que yo le puedo dar a ella para que ella se compre alguna ropa o algo, lo que yo le puedo hacer. No, lástima, fuera que la tengas en cuero cuidando a tus hijos. Pero hay una cosa aquí también, señora. Usted iba a decir algo que antes de yo mandar, ¿a quién tiene la razón? Que usted la llamó para que ella fuera y viera que ella vive trancada, teniendo chaca-chaca. Exactamente. Yo la llamé a ella para que encontrara a la prima con el muchacho en la cama. Y si usted es tan buena amiga, ¿por qué no le cuidó a los niños y le ahorró a ella todo el dinero de traer a la prima? Yo me ofrecí. Ah. ¿Verdad? Yo me ofrecí. Entonces lo que le tiene es rabia a la prima de que te quitó el trabajo. No, no, no. ¿Quién tiene la razón? Vamos. Pues yo le doy la razón a la prima, hija. Creo que tú tienes derecho a cuidar a los niños, a tener una vida, a tener sexo y a tener el novio que te dé la gana. Si ella no te lo quiere, vete de ahí, vete con tu novio, sé feliz y olvídate de la prima y de todo el mundo. ¿Qué dice Paula Arzina? Doctora, yo no le voy a dar la razón a nadie. Le daría la razón a la chica. Lo único, yo no entiendo, porque siempre tienen que estar mirando para la misma pared. Que si no la deban salir. Yo no puedo decir, busco otro y ya. Por eso no le puedo dar la razón a ninguno. ¿Y qué dice Rafael Mercadante? Bueno, creo que aquí también nadie tiene la razón. Si venías bajo esas condiciones, yo creo que sabías a lo que venías y una responsabilidad de tener unos niños que no son tuyos es muy grande. Y aquí en este país, más. Entonces, estás manejando algo con lo que no puedes lidiar. Y lo que hiciste de meterte con el novio de tu prima, pues tampoco se hace. Bueno, vamos a ver qué dice la audiencia. Wendy 21%, Xiaomi 19%, nadie 60%. Aquí nadie tiene la razón. Primero, porque señora, lo que usted está haciendo es ilegal. Usted no puede poner a una muchacha a trabajar más de ocho horas sin pagarle, solamente por darle comida y casa. Entonces, señora, si usted estaba viendo eso, usted debió decirlo, me parece muy bien. Procedirla todo demasiado. Porque si usted dice que ella vive trancada con el tipo en Chaca Chaca, y los niños de su cuenta en su casa, y lo que te está diciendo, Tahola, y digo, el bombón, es serio. Óyeme bien, si tú eras la encargada de un niño y le pasa algo, tú te pudras en la cárcel. Yo los cuido. Ah, los cuida, acostándote con otro. Los que no tienen ningún problema son ustedes, porque si ustedes tienen niños, nosotros vamos y se los cuidamos. Si ustedes quieren hacer Chaca Chaca, yo les preto mi cama grande, que es incómoda, para que hagan Chaca Chaca. Yo no tengo ningún problema, porque en total, uno hace Chaca Chaca en los hoteles y uno no sabe quién se acostó ahí. Ay, sí, claro. Nada más hay que cambiar la sábana y nada. Yo sé que también la princesa le presta su cama. Y yo miro, yo miro. PORNOGRÁFICO. Y como todas las mujeres quieren acostarse con el bombón, también. O sea, a ustedes aquí lo consentimos, lo dañamos, hacemos todo lo que usted quiera. Lo prostituimos. De todo. Pero, ¿cuál es la moneda de pago? Que lo vean siempre. Exacto.